No, ya lo piensas en el llorar De que va a haber lamentado No ha pasado, pasó, se hace un amor Ya no vino Otro amor puede llegar Nunca estaré para amar Ni volver a ser feliz Sonido Light up your face My goodness I'm in the trees My goodness Oh, no, no, no Maybe ever so There's the time You must keep on trying Smile What's the use of crying You'll find That life Is still be wild If you 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 So Yeah Oh 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 ¡Gracias! ¡Gracias!